¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ahora es un momento después de haber grabado este video Nada más quiero decirle que lo disfruten Que perdonen si las tomas en algunas ocasiones están oscuras La verdad espero les guste, espero lo disfruten, espero lo entiendan Yo sé que las tomas se van a entender Nos reunimos con unos amigos nada más para hacer esta actividad Entre todos compramos suéter, alimento y cosas necesarias para estas personas Que están en la calle, que necesitan de un apoyo no solo económico Sino también un apoyo de una persona que le demuestre que sí existe el amor Mi nombre es Joseph Isaac y vamos a este video Parece que hemos encontrado a alguien, vamos a ver en qué podemos ayudar Bueno acabamos de encontrar a una persona acá Vamos a ver si le podemos ayudar con algo Con un abrigo, con algo de comer Así que acompáñennos a ver esta obra Vamos a ver si hay algún pantalón ¿Cuánto tiempo tiene de estar así usted? Dos años. Bueno, y aquí nos hemos venido con parte del equipo a hacer un poco de altruismo y un poco de ayuda social, si vieron las sonrisas del señor, o sea, es algo muy bonito, algo que no tiene precio, vamos a buscar a más personas, a ver qué tal. Bueno, ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Comienzo de la normalidad 6 3e, 2, 3 y 2, 1. La normalidad de la normalidad 2, 2. ¿Tú tienes una clase? ¿Tú tienes una familia? ¿Tú tienes una clase? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perdón si las tomas se ven un poco oscuras Pero es que no damos el equipo necesario para grabar Pero confiamos que todo saldrá bien Y que se podrán ayudar a las personas que lo necesiten También le iba a ir el corazón ¡Suscríbete al canal! miren esa niña, bien jovencita que anda ayudando hay quien va escuchando música ya le voy a dar a usted ya le vamos a buscar a ella ya le voy a hacer una pone oscuro ahora vamos a poner una filita ahora vamos a poner una filita ahora vamos a dejar una razón vamos a ver si nos alcanza ojalá dios multiplique todo esto para que alcance como pudieron ver ahí no alcanzaron todas las cosas que nosotros traíamos pero ya saben que lo más importante es la intención y se ayudaron a las personas que se pudo y yo creo que si ustedes están viendo esto los invitamos a que también lo hagan porque si se dan cuenta es grande la necesidad que hay en estos días por ahí en las calles de personas que por X o Y motivo terminaron ahí y los invitamos para que hagan esto así que ahí les dejamos un poquito de las tomas para que ustedes se den cuenta de la triste realidad tal vez las cosas las cosas no nos alcanzaron pero se siente bien poder hacer algo por los demás con este video quiero dejarte la invitación para que tú puedas hacerlo con tu familia con tus amigos entre más ayudas a los demás más te ayudas a ti mismo no les grites que hay infiernos mejor muéstrales que existe el cielo y que tú y muchas personas están acá para representarlo las grandes oportunidades para ayudar a alguien o a los demás rara vez vienen pero las pequeñas oportunidades nos rodean todos los días gracias 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 gracias